¡Suscríbete al canal! Creo. Es un nombre larguísimo. Es un metroidvania. Bueno, es un castlevania, más bien. ¿Vale? Tiene bastante buena pinta. Vamos a empezarlo. Está en inglés, desgraciadamente. Creo. Creo que estaba en inglés. A ver. O tenía español. A ver, un momento. Voy a ver si se puede poner en español. Creo que se podía poner en español, ¿eh? Eh... F2. No. Solo está en inglés. ¿Vale? Bueno, creo que no hay mucho que leer. Es un metroidvania. ¿Vale? O sea, es como castlevania, pero... Diferente. Tiene muy buena pinta. New game. El viento sopla, ¿no? Y una sola ave vuela contra el mundo. Contra el viento, perdón. El viento azota las ramas de los árboles. Fase 1. Me lo pone también en japonés, ¿eh? Por si me pierdo. Por si no sabéis inglés, ya habéis japonés. Ahí lo tenéis. Perfecto. Estos somos nosotros. Debo haberme quedado dormido. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Parece familiar, pero... No conozco este lugar. Tendrá que ser un vistazo. Vale. Como veis, es un full... Es castlevania, pero a tope. A ver si puedo bajar el volumen. Bueno, tendré que bajarlo un poco desde aquí. ¿Vale? Voy a bajarlo un poco desde aquí. Y me lo voy a bajar también desde aquí. Mmm... Se me acaba de minimizar el juego de una forma bastante curiosa. Se me ha puesto en pequeñito el juego, ¿vale? Vosotros lo veis en grande, pero yo lo veo muy pequeño. Parece que hay un bug. Con el tema de ventana completa y demás. Vale, pues ya creo que ya está, ¿no? Game start. New game. Habrá que ver esto otra vez, lo siento. Lo pasemos rápido. Y saltamos esto también. Record of lodos. World dead lead in... No sé qué. La ver... Vaya tela, tío. Vaya tela con el nombre. Vale, compañero. Tenemos un rapier que tiene 3 de velocidad, 6 de ataque. ¿Vale? Tenemos además las estadísticas abajo. Subimos de nivel. Siguiente nivel, 7 de experiencia. Vida máxima, velocidad de ataque, ataque. Un 1% del mapa. El mapa por ahora no podemos verlo. ¡Uy, va! ¿Eso qué ha sido? Ah, el dodge. El dodge. Vale, aquí saltamos. Y cuanto más alto lo pulse, más alto salto. Perfecto. Y aquí atacamos, ¿no? En la X todavía no se hace nada. Vale. A ver, por la derecha. Puedo ir por la derecha o por la izquierda, ¿eh? A ver, por aquí. ¡Uy, va! Vaya hostia, me ha dado. Imp. ¿Y esto? Ah, lol. Ey, me ha dado algo. Lanza de... Lanza de Imp. Tiene menos agilidad, pero más ataque. Una espada larga de lo que llaman tridente. A ver. ¡Qué extraño! Normalmente no uso esto, pero se siente ligero. Pues me lo va a llevar, ¿eh? Vale, perfecto. No sé qué es eso de abajo. Salen unos daditos. No sé lo que son. Por aquí no puedo ir. Me gusta que los enemigos se recuperen. Joder. Genial. Me gusta que los enemigos vuelvan a salir, tío. Eso es muy típico de Castlevania. De cuando cambias de zona. Ahí no llego, ¿eh? Ahí no llego. Pues nada, atrás. Oye, ¿no subo de nivel o qué? ¿No subo de nivel o qué? Ahí va. Vale, no hay miedo. Tú, pero no se me cura la vida al subir de nivel. Hostias, me están machacando, tío. ¿Puedo curarme aquí? No. ¡Ah! No entico ninguna zona de... ¿Y si me muero qué pasa? ¿Dónde empiezo? Al morirme. ¡Hostias! Hermano. El gordete. Un goblin. Un goblin. ¡Socorro! Vale, tres hostias, ¿vale? ¡Uy, Dios mío! Vale. Intentemos sobrevivir. Ey, Wolf. Tres... Es que salen números y salen elementos. ¿Qué va? Eat and get. Silf, espíritu del viento. Está a tu servicio. Silf, ¿un silf en un lugar como este? Ayúdame, viejo amigo. Mantén B mientras controlas el espíritu del viento. ¿Cómo? ¡Ah, que puedo volar! Lo dejo pulsado y puedo... Puedo planear. Bien. Gracias. Y se guarda la partida, ¿no? No tengo que hacer nada más. Simplemente pasar por encima y ya está, ¿no? Vale, pues está OP, tío. Poder planear. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿El planeador? Ey, masa de goblin. Eh, menos ataque... No, ataque 8. Sí, tiene menos ataque y menos velocidad. Es un poco miércoles. De ceniza. Vale, ¿dónde llego yo con el planeador este? Por esto, aquí donde está la webcam no tapa nada, ¿vale? Ahí va. ¡Uy! Ahí va. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Espera! ¿Es quién es? ¿Dónde? ¿Dónde ha ido? No puede ser. No puede ser él, ¿no? Vale, esto estaba cerrado, ¿verdad? Sí. Me gusta la lanza esta, ¿eh? Ah, el botón direccional para saltar a lugares más altos. Eso no me lo habían explicado antes. A ver. ¡Ah! Vale. Ok. Puedo ir un poquito más alto. La palanquilla de stick de arcade, ¿sabes? Esto es un teleport. Vale, estupendo. Vámonos, papito. Vale. No puedes respirar bajo el agua. Así que me ahogaré, ¿no? Si estoy mucho tiempo. Vale. Ok. Podría ir hacia abajo. Vale, punto de guardado. Gente, si está muy alto el volumen, me lo decís, ¿vale? Es genial. Está muy alto, tal. Porque yo creo que lo he puesto bien de volumen, pero no sé. Siento que está un poquito alto todavía. Tú lo que tarda en subir de nivel, ¿por qué? 39 para subir el siguiente nivel. ¿Cuánto me dan estos dos goblins? No me dan experiencia. A ver. No me dan experiencia, ¿eh? ¿Esto qué es? Salamandra, escrito de la llama. Está a tu servicio. Salamandra, ¿me ayudarás? Qué extraño. Esta llama no quema el bosque. ¡Coño! Cuchillo. Es más rápido para eso me los daño. Eh, me gusta eso de cambiar de uno a otro. Con la salamandra puedo romper los barriles. Vale, es importante saberlo, ¿eh? Por ahora no sé si hay habitaciones secretas y cosas así. No tengo ni idea. ¿Quién destruye munición barro y controla en defeated flame? Level 2. ¿Quién ha subido de nivel? ¿He subido yo o he subido la salamandra? ¿He subido yo? ¿Y por qué no he subido de nivel? Ahora, LeBron. ¿Qué es eso que está subiendo de nivel también a la derecha? Dos. Hay dos barras. ¿Veis que hay dos barras? Una azul y una roja. La roja acaba de subir al dos. Y no sé muy bien lo que es. Vale, tengo este camino. Me ha bajado un nivel. ¿Será una especie de barra de habilidad? Pues me acaba de bajar un nivel entero, ¿eh? La barra de habilidad. Porque imagino que no puedo ir, ¿no? Esto será para más adelante. Oye, no veo que me aumente la fuerza. ¿LeBron 3? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es esa barra? No lo sé. Tienen que explicármelo. Yo espero que me lo explicarán más adelante, supongo. Ah, mira, mira, ¿qué? Cuando atacas enemigos, atacas o derrotas enemigos, incrementa tu nivel de espíritu. Tu espíritu nivel, tu espíritu nivel de espíritu, perdón, se muestra como poder de deadlift. ¿Ves? Acaba de aumentar el nivel de espíritu. Ah, vale. Una vez alcanzas el nivel 3, tu vida se recuperará automáticamente. Ahora empiezo a regenerar vida, ¿no? ¿Me está aumentando la vida? No veo que aumente. Un arco. Eh, ahí hay algo. Aquí parece que hay algo, ¿lo veis? Hay como una... No sé. Ah, pues se me ha recuperado, ¿sí? Vale, muchos misterios todavía. ¿Y el de la derecha qué es? ¡Pum! ¡Vaya, os he metido! ¡A mi lado! Vale, hay muchos caminos todavía. Aquí hay una puerta. Aquí no llego ni de coña, ¿no? No. Vale, pues hay que ir por abajo. Uh, pues hay que tener cuidado con lo de level down. Level down. Me han dado un arco, tío. ¿Y cómo uso el arco? ¿Cómo puedo usar el arco? Eh, teleport. Puedo ir de uno a otro, vale. Puerta cerrada. No me queda otra que bajar. Eh, en guardia. ¿Por qué? What, 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 what? Puerta cerrada también. Ah. Ah, es débil al fuego. Tengo que pegarle con viento. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Por aquí creo que no podía ir. ¿Cómo? Ah, lol. ¡Ja! ¡Ja! ¿Y esto? A ver, suelta. ¡Ja! Vale. ¿Puedo pegarle enemigos también? Mira, aquí rebotas. Soy un puto genio del mal. Pam. No. Puzzles también en un juego así. No me jodas. Vale, podemos bajar, ¿no? No, no se puede. Vale, derecha. ¿Qué es esto? Ah, puede pasar a través de ellas con el elemento adecuado. ¡Oh, baby! ¡Qué curioso! Vale. No puedo coger eso. O si puedo. Spirit Magic. Voluntad de... Eh, mira. Will of the Witch. Del Ori. Libera un espíritu de luz. Cuesta 15. ¿Cómo hago eso? Me mola esto, tío. Este concepto me gusta. Hostia, qué susto, coño. Slane. Así que aquí es donde estabas. ¿Te ves? ¿Te ves en problemas? ¿Cómo? You seem troubled. O no sé. ¿Dónde estoy? Parece familiar, pero no conozco dónde es esto. Tienes que encontrar la respuesta tú mismo. ¿Por mí mismo? Sigue buscando, la encontrarás. Observa, piensa e intenta. Tú y todo el mundo deberían saber esto. Ahora debo irme. Slane. ¿Qué intentas decir? ¿Qué intentas decir, puto Slane? ¿Qué quieres? ¿Un problema conmigo? Y los enemigos también tienen resistencias. Como la salamandra de antes. Que no pude pegarle con fuego. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué guapo! Vale, pues por ahí puedo subir. Pero, espera, te voy a entrar aquí. Vale, tenemos un puzzle. Pero aquí no puedo hacer esto ni de coña, ¿no? Sí que puedo, sí que puedo. Allium Vident. A ver. Joder, me he equivocado el botón. Ah, vale. Y cuando la que pone 3 está cargada, me recupera el maná, ¿no? Porque esto es maná, sí. Y la otra me recupera la vida. Vale, 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 locos. ¡Ja, ja! No me haces daño en salamandra. Ahí va. ¿Y esto? Por ahí se podrá entrar, ¿eh? Seguro. Vale, ¿y qué hacemos ahora? Ahí va. Abierto. Vale, pero aquí... Ahí no tengo que hacer nada. ¿Cómo puedo ver el mapa? Ah, vale, aquí. Eh... Hay un montón de caminos, pero no sé a dónde debo ir, gente. Voy a subir por ahí, pero bueno, es para bajar, creo. Está muy guapo, ¿eh? El juego me parece muy, muy guapo. Con ideas muy buenas. Eh... Voy a ir aquí. Porque, sinceramente... Hay un... Estoy un poquín perdido. No os voy a engañar, ¿eh? Ah, que están guardias, ¿verdad? Se ha abierto esto. ¿Por qué se ha abierto esto? ¿Por qué se ha abierto esta puerta ahora? Necesito respuestas. Slain, cabrón. Respuestas. Vale. Muy arriba, ¿no? Perdón. Muy abajo. Joder. Vamos a ver. Ah, vale. Soy yo, que estoy muy cerca. Nada, nada. Espérate. Jiji. Vamos a ver, loco. ¿Qué está pasando? A ver, más cerca. Ok, papi. Vida aumentada. Vida máxima aumentada en 10. Vámonos. ¿Vale? ¡Hostias! ¡Hostia, perro! Level up. Vale. Sigo por aquí y me voy por la derecha, que igual es un punto de guardado, ¿eh? Tengo que usar más la magia. Mira, ahora. Quita poquito. ¡Yuhuu! ¡Let's go! ¡Hostia, me he equivocado! Bueno, puedo famearla realmente. Vale. Puedo famear la magia. ¡Yes! Punto de guardado. Thank you. Muere, campeón. Y en salamandra tengo el mismo ataque. A ver. Ah, sí. No tiene mucho que ver, ¿no? La forma que utilice. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! En guardia. Toma. Espabilado. ¡Uh! ¡Vaya donje! Voy con el pollete, ¿no? ¡Qué grande es! Tío. Mmm. ¿Por qué tengo que rebotar aquí, aquí, aquí? No. ¡Uh! ¿Cómo ha rebotado eso, madre? Estos puzzles del arco no me gustan mucho, ¿eh? Uno igual a estas risas. Cuando me pones tantos seguidos, te calmas, ¿eh? Este no me hace nada. Así le puedo pegar con salamandra, seguro. Le hago más daño. Me dejó un camino arriba, ¿os acordáis? Dios. Ya volveré al camino arriba, supongo. ¿Ves? Me dejó un camino arriba, por donde dije. ¡Uh! Voy por la derecha, a ver. Esto, según el tráiler, es el primer boss. Efectivamente. ¿Abram? Eh... Wanderer es como guardián, ¿no? Del laberinto. Debes darte cuenta de tus propios... No sé. No sé qué es Fulinesh. Abram, te calmas, ¿eh? Vale, me ataca con agua y con salamandra. ¡Hostias! Vale. ¡Uh! ¡No! Es verdad. Primero es por arriba y ahora es por abajo. Vale, vale. Te pillé. Ya está. Estás muerto. Uy, se como el esquivo. What, 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 what? ¡Oh! Que lo ha cambiado de elemento. ¡Qué cabrón! Primero por arriba y ahora por abajo. Ok. Vale. Que reventad te he pegado. ¡Vámonos! Soy buenísimo. Soy buenísimo. A la primera. Se me recuperó la vida. ¿Lo veis cómo se me recupera? Y ten get. Ahora me hago una bola de cristal. Vale. Para lo que es, es desconocido. No se sabe para lo que es todavía. Vale, me flipa, tíos. ¡Ahí va! Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¡Coño! Tranquilo, campeón. Vale, colega, sube. ¿Por qué no puedes subir? Va, sube por aquí. Me complico de una manera. Vale. Sliding. ¡Oh! Ahora puedo hacer slide. Había una entrada, ¿os acordáis? Es que se entraba así. Tiene la puerta, tío. Pero ahí no se han guardado aquí. ¿En serio? Mira, me estás fastidiando ya con la... Con el arquito de los cojones. Casi, ¿no? No. 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 ¿Puedo hacer así? No. Es que quiero que rebote. Soy un puto genio, chavales. ¡Ah! Me caí. Vale. Albert. A ver. Tiene más ataque, pero es más lenta. A ver. Vamos a probarla. Vale, pues... Tenemos que volver... Voy a volver aquí. Ahí va. Espérate. Voy a volver aquí... Para entrar por la... Por la... ¿Sabes? ¿Sabes, no? A ver qué hay ahí. Seguramente hay alguna mejora. Oh, oh, oh. Es una zona nueva. ¡Oye! Vale, repetidamente golpear el engranaje con las flechas para abrirlo, ¿no? ¡Epa! Al revés. Ah, no. Vale, vale. Ok. Lo he entendido, lo he entendido. Me ha costado, pero lo he entendido. ¿Cuántos elementos habrá? Habrá también de agua... Supongo que sí, ¿no? Hostia, le meto fuerte con esto. Es un poco pesado esto, ¿eh? De las flechas. Creo que el rollo ese de las flechas es un poquito pesado. Guerrero esqueleto. ¿Se ha vuelto a levantar el esqueleto? No mueren. Se vuelve a... Ah, no. Es la zona que los levanta. Level 7. Los levanta. Seguiré cay... Joder. Seguiré cayendo aquí hasta el fin de mis días, gente. Qué pereza con el engranaje este, tío. ¿Dónde vas? Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Un elfo oscuro. Eres pirotes, ¿verdad? No me llames por ese nombre. Espera, no quiero luchar contigo. Incluso aunque no tengas razones para luchar contigo, yo tengo una razón para luchar contigo. Toma. Vale, ese es alto. Cuidado, cuchillos. Siempre salto cuando él salta, ¿eh? Si me pongo en esto, ¿le haré más daño con esto? Sí, pero... Me estoy comiendo polla, ¿eh? Mira, me caes muy mal. Pirotes. Por favor, deja de saltar. Solo te pido eso. Es que, claro, cuando él salta, yo tengo el reflejo de saltar también. Vale. Uy, Dios mío. Te lo juro. Te lo juro. Voy a seguir saltando hasta el fin de mis días. Y sigo saltando, tío. No puedo evitarlo. Eso está hecho mala hostia, ¿eh? Ese salto está hecho muy mala hostia. No puedo evitar saltar, os lo juro. Es un reflejo. Vale. Vale, ahora salta, ¿no? Vale. Resaltas, ¿vale? Vale. 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 Buah, la reventé Te reventé Lo que pasa es que no me ha quedado muy claro Cuando es débil a fuego y cuando es débil a viento Muy fuerte Pero he conseguido Lo que necesitaba, ¿no? ¡Ah, loco! ¡Eso es mío! We shall meet again Nos encontraremos otra vez ¡Petarda! ¡Eso es mío! Asquerosa No me ha quedado muy claro cuando es débil al fuego y cuando es débil al viento Deadlit ha sido... Espera Joder, macho Envuelto en la oscuridad, joder Repentinamente envuelto en la oscuridad Ella sabía que este mundo no estaba completo ¿Ya? ¿Ya me lo pasé? ¿Pero esto qué es una demo? Yo pensaba que esto era el juego completo A ver... ¡Es una demo! Yo pensé que era el juego completo Pues nada Ya está Vídeo de primeras impresiones No es una serie, ¿ya? Es un vídeo de primeras impresiones Cuando salga completo Si os gusta, haremos una serie, ¿vale? Espero que aún así que os haya gustado Nos vemos ya para el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil